Hola que tal amigos y amigas, segunda semifinal del Benidorm Fest que deja como titular que se cumplen los pronósticos y los dos principales favoritos de esta semifinal que son Rigoberta Bandini y Raiden aunque eran Rigoberta Bandini y Raiden han pasado prácticamente sin apuros de hecho han sido las dos propuestas que han sido votadas tanto por el jurado profesional como por la muestra demoscópica como por el jurado popular y pasan a la final del sábado donde ya hay otras cuatro propuestas esperando más no solo las de Raiden y Rigoberta Bandini sino también finalmente serán Shane y Gonzalo Hermida los que acompañarán a las propuestas que tuvimos ayer en la primera semifinal y que son, lo tengo por aquí anotado para decirlo todo bien y que son las de Chanel que quedó ayer en primera posición son Tancho Gueiras, Paloma Blanca y Barry Brava en esta segunda semifinal ningún sobresalto, se han cumplido los pronósticos la que habría quedado en una primera posición en esa clasificación que se ha dado al final de la noche es precisamente Rigoberta Bandini que es uno de los nombres, una de las formaciones que ya sonaba con más fuerza como favorita para poder representar a España en el Festival de Eurovisión el próximo mes de mayo en Turín, sabéis que bajo el nombre de Rigoberta Bandini está la artista catalana Paula, Paula Ribó ella es actriz, también actriz de doblaje, cantante y pues nada, su trayectoria es relativamente corta ya que la banda Rigoberta Bandini se fundó hace menos de dos años, en 2020 es una banda que tiene o ha tenido mucho recorrido y éxito también en los circuitos de música independiente también a través de plataformas digitales, a través de unos temas o gracias a unos temas que son provocativos una puesta en escena rebelde, unas letras feministas, que es lo que viene a representar también la canción Hay Mamá, que es la propuesta que presenta Rigoberta Bandini para esta edición del Festival había cierto revuelo porque en la puesta en escena aparece un pecho gigante y en algún momento de la canción, pues ella también reivindicando esa feminidad se toca su pecho, bueno, estamos en el siglo XXI, parece que hacer estos debates a estas alturas está algo fuera de lugar, pero bien, finalmente la puesta en escena ha sido la que ella más o menos, más o menos, con más o menos control había prometido y ha gustado tanto al jurado profesional como, insisto, al jurado popular que se divide en la muestra demoscópica y también en el voto popular lo mismo sucede, por cierto, en Rigoberta Bandini Paula ella había formado parte en Cataluña de un grupo, se llamaba The Mansells y en ese grupo, en uno de los clips que tuvieron más repercusión las tres integrantes del grupo terminaban precisamente mostrando un pecho también como forma reivindicativa, quiero decir que no es algo nuevo de ahora sino que la conexión de Paula, de Rigoberta, con la feminidad y con esta forma de expresar la feminidad a través de la música viene de lejos el segundo nombre propio de la noche es el de Raiden que es uno de los cantantes más conocidos también de los que participaba en esta fase de preselección en nuestro país él se llama David, David Martínez, es rapero, es poeta ha participado en diferentes peleas de gallos de hecho, tiene algún premio internacional en alguno de estos certámenes y la verdad es que es una puesta en escena bastante contundente bastante original y que ha gustado mucha intensidad en esa calle de la llorería calle de la llorería, que es el tema con percusión también incluida que es el tema que va a defender Raiden para intentar estar en ese festival de Eurovisión en la próxima final del sábado por cierto, este viernes Raiden precisamente saca una colaboración con Tanchu Geiras con otra de las propuestas que está clasificada para la final y que proviene de la pasada semifinal así que Raiden sería este segundo nombre propio de la noche de hecho sería el segundo, habría quedado segundo en esta clasificación el tercero es para Shane Shane es el nombre artístico de Alejandro Alejandro es un madrileño de 23 años por cierto, está graduado en ciencias políticas y podríamos decir que es uno de estos jóvenes que forma parte de la generación cover es decir, un joven que le gusta la música y que se dedica a hacer covers en los últimos años a través de plataformas como YouTube y va adquiriendo mucha notoriedad de hecho, actualmente tiene, creo que son más de 225.000 seguidores en su propio canal de YouTube y una de las cosas que hacía o que hace y que le dio a conocer es precisamente covers de temas conocidos él va con una propuesta de SynthPop que es una propuesta con bastante recorrido dentro de Eurovisión el tema se llama Eco y el final es una apuesta en escena que mezcla algo de nostalgia y energía y que parece que ha gustado bastante hasta el punto de que ha logrado clasificarse en este caso sería en tercera posición y la cuarta posición es para Gonzalo Hermida Gonzalo Hermida que parte con desventaja porque como ya sabéis dio positivo en COVID el pasado lunes así que no ha podido presentar su tema de forma presencial él sí que ha estado a través de una videollamada y ha podido defender su propuesta pero no ha evidentemente no ha podido actuar porque está confinado en su hotel de hecho difícilmente va a poder actuar el próximo sábado porque si dio positivo el lunes a sábado prácticamente es imposible que tenga que sea ya negativo al final lo que se ha optado según las bases del concurso por tiene la suerte en este caso de que había grabado un videoclip oficial pues por presentar su videoclip oficial y especialmente gracias al jurado popular porque el jurado profesional no lo había contemplado entre las cuatro propuestas finalmente se ha podido colar para esa gran final del sábado así que Gonzalo Hermida con su tema es un tema de pop melódico quien lo diría se ha colado para esa gran final tiene opciones todavía de representar a España de cara al festival de Eurovisión en 2021 publicó su primer disco Innifugo y como curiosidad decir que Gonzalo Hermida es la pareja de una de las de unas caras conocidas porque es Julia Medina su pareja que había participado recientemente en Operación en Operación Triunfo precisamente una de las caras conocidas de Operación Triunfo Marta Sango es una de las tres propuestas que hoy ha quedado fuera de la final Marta Sango se presentaba con el tema Sigues en mi mente ella había participado en Operación Triunfo en 2018 y de hecho también participó en la preselección ese año para acudir al festival de Eurovisión de cara al 2019 el festival que finalmente representó o fue a representar Miki con la venda finalmente Marta Sango también se queda a las puertas ya no de Eurovisión sino a las puertas de la final para ir a Eurovisión otra de las que tampoco estará en la final es la chilena fincada en Madrid Javiera Meras un artista bastante conocido en nuestro circuito especialmente en el circuito más independiente ella tiene experiencia había representado a su país a Chile en el festival había representado había estado en Chile en el festival Viña del Mar que es uno de los festivales con más trayectoria y de más nombre y además también había sido nominada a un Grammy a un Grammy a un Grammy a un Grammy latino recientemente finalmente Javiera Javiera Mena se ha quedado fuera junto a Marta Sango y junto a Sara Deop que era la Benjamina de esta de esta semifinal solo 19 años a Sara algunos la conocimos participando gracias a su participación en el talent La Voz Kids cuando creo que tenía 13 o 14 años fue en 2017 ahora 19 años la de Palma de Mallorca que traía una puesta en escena bastante enérgica y con esa base de empoderamiento un tema cantado en inglés y en español que finalmente se ha quedado fuera Make You Stay así que recopilando son Rigoberta Bandini Raiden dos de las de las opciones preferidas según las los pronósticos y las encuestas para estar en esa final se han cumplido y acompañarán a Rigoberta Bandini y a Raiden Shane y Gonzalo Hermida ya veremos yo creo que tiene muy complicado poder estar actuando en directo ese día el día de la final que creo que es a las 10 de la noche a través de Televisión Española se puede seguir también la gala como estas semifinales veremos qué sucede con Gonzalo veremos si se repite fórmula o de publicar o sea de pasar de emitir su clip o se opta por hacer algún tipo de ensayo o de grabación que pueda estar él en el escenario a lo mejor sin público digo yo para tener las máximas la máxima igualdad posible de cara a sus contrincantes es decir claro nosotros no conocemos en su caso ni la puesta en escena que es uno de los elementos importantes también a la hora de determinar qué propuesta gusta más para ir a Eurovisión Rigoberta Bandini Raiden Shane y Gonzalo Hermida que como os he dicho antes se unen a las cuatro propuestas que ya estaban clasificadas de ayer Chanel Tanchu Gueiras Paloma Blanca y Barry Brava la gran final el próximo sábado muy pronto a partir de las diez de la noche solo de las ocho una de ellas va a representar España en el Festival de Eurovisión que como os he dicho ya este año se celebra el próximo mes de mayo este 2022 en la ciudad italiana de Turín vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver las diferentes un crypto